El amor que me alimenta despierta, en la locura de tu presencia me alienta. Atenta la cura de la conciencia, paciencia, sabiduría pura con inocencia. Desciendan vidas sobre nuestra esencia. Siendo aire agitas mis alas, como tú nadie avivas mi alma. Calma, en el centro del remolino del pensamiento herido. Sin esperarlo vino, fresco torbellino cruce de caminos. Me desprendo de la tierra para volar contigo. No dependo de nadie, porque quiero, sigo. Comparto mi ciclo latente palpito, en libertad resucito. Un sueño escrito en mi sino, materializado destino, que coge fuerzas, divino. Cautivo en la emoción, recluido en la sensación de cariño, que creamos en la pasión de amarnos. Ternura desprende en tus labios, desnuda calidez de abrazos, profunda fluidez sin lazos. Rotunda solidez de soñarnos antes de encontrarnos. Halagos raros te lanzo, en inhabituales actos, inigualables como nosotros. Incompresibles cármicos pactos encarnados como humanos. Legibles entre el tacto abierto del tiempo, disipado en el encuentro del cuerpo. Perdidos en el momento eterno, cuando entro en el cobijo del centro ilógico de un mundo mágico, donde junto a ti me esfumo, tras el humo tóxico de lo que fui y dejo surco, que tapamos con luz expresión azul. Liberación que busco y encuentro, al caer la mentira del cuento. El peso muerto del invento del daño, causado sin ser cierto. Viento, viento da fuerza a mi agua, llevémonos esto. Limpiemos el eco, sombras del dolor incierto. Viento, viento da fuerza a mi agua, hola sonriendo. Si nos alegramos en vida, presto, universo contento. Si nos van a reducir el 아파zo de la parka no tiene rae. Encuent можlos. Gracias.